Hoy en su noticiero Boulder, faltan solo semanas para el nuevo año escolar de BBSD, descubro cómo será. A través de un libro, la librería pública de Boulder trabaja en unir a la comunidad y tendremos sus últimas actualizaciones de COVID-19. Bienvenido a esta edición especial de su noticiero Boulder, les informa Jocelyn Avendaño. Ha pasado una semana desde que el gobernador de Colorado, Jared Poulis, emitió la orden ejecutiva que exige que todos los habitantes de Colorado usen un cubrebocas en los espacios públicos. Un recordatorio de que todas las personas mayores de 10 años deben usar una mascarilla que cubra su nariz y boca al ingresar o moverse dentro de cualquier espacio interior público y mientras usan o esperan usar servicios de transporte público o no personal. Los casos de COVID-19 son los siguientes. En el condado de Boulder, los funcionarios informan que hay más de 1,600 casos confirmados de COVID-19, mientras que en todo el estado, el número total de casos positivos de coronavirus ha aumentado a más de 41,698. Para evitar que los contagios de COVID-19 aumenten de manera drástica, el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado recomienda que las personas reduzcan sus interacciones con otras personas al 65%. Por ejemplo, si solía ser mandados todos los días de la semana, considere limitarlo a dos a tres veces por semana o menos. Como siempre, es importante continuar practicando el distanciamiento físico de al menos seis pies de las personas que no estén en su hogar. Si debe salir al público, use un cubrebocas y practique una buena higiene lavándose las manos con frecuencia. Manténgase actualizado sobre las últimas actualizaciones de COVID-19 visitando el sitio web en pantalla. Durante los próximos 30 días, la última llamada para las ventas de alcohol será a las 10 de la noche. Esta es una orden temporal a nivel estatal que el gobernador Polis emitió a principios de esta semana. Polis dijo que el alcohol reduce las inhibiciones, lo que a su vez puede conducir a un comportamiento riesgoso y a la propagación de COVID-19 en Colorado. Este mandato se aplica a cualquier entidad con una licencia para vender licor. Eso significa que las tiendas de licores y supermercados también deben detener las ventas de alcohol a las 10 de la noche. A solo unas semanas del primer día de clases, el Distrito Escolar de Boulder Valley anunció que los estudiantes tendrán una combinación de aprendizaje en persona y en línea este año. Hablamos con los funcionarios de BVSD esta semana para ver cómo serán los planes de regreso a la escuela. Los estudiantes de último año de secundaria de BVSD finalmente tuvieron la oportunidad de cerrar su capítulo de la preparatoria al celebrar su tan esperada ceremonia de graduación, justo a tiempo para que BVSD anunciara una nueva era de aprendizaje en tiempos de COVID-19. A fines del mes pasado, el Distrito lanzó un plan de aprendizaje de cinco fases. La primera es la situación más restrictiva y la quinta fase no tiene restricción alguna. BVSD anunció que actualmente están operando en la fase 3 de 5, que incluye controles de salud en el hogar para los estudiantes. Para los estudiantes que generalmente viajan en autobús a la escuela, los funcionarios recomiendan otros modos de transporte, como ir en bicicleta o caminar. Para aquellos que tienen que viajar en el autobús, se requerirán cubrebocas y se permitirán solo dos estudiantes por asiento. Pero, ¿cómo serán las clases en persona? En el caso de que ocurra un brote o si las condiciones empeoran, las escuelas pasarán a una fase más restrictiva con más o todo el aprendizaje en línea de inmediato. El Distrito Escolar de Boulder Valley continúa trabajando en estrecha colaboración con los funcionarios de salud locales para garantizar la seguridad de sus estudiantes y la comunidad. Para ver el plan de aprendizaje completo de BVSD, visite bbsd.org. El primer día de clases para todos los estudiantes será el 26 de agosto. Un nuevo programa llega a la Biblioteca Pública de Boulder y tiene como objetivo reunir a la comunidad a través de la experiencia compartida de leer y discutir el mismo libro. Se llama por su nombre en inglés One Book, One Boulder y la selección de este año es Así que quieres hablar de raza. En asociación con la Fundación de Biblioteca de Boulder, la Biblioteca Pública de Boulder está lanzando One Book, One Boulder y esperan que este sea el comienzo de un libro anual dirigido a unir la ciudad para leer, participar y crecer. So the idea behind One Book, One Boulder is for a community to read and share and reflect and have the experience of reading the same book. Our book selection for this year is So You Want to Talk About Race by Ijeoma Oluao. Desde finales de este mes hasta noviembre, la biblioteca ofrecerá una serie de programas para ayudar a los miembros de la comunidad a aprender, reflexionar y actuar sobre el tema de la equidad racial. There will be theme story times, we're doing a teen writing workshop, we're doing a number of adult workshops and performances. All of these events are going to be virtual given the times that we're in. Al final de la serie, que tendrá lugar el jueves 5 de noviembre, los miembros de la comunidad podrán participar en una charla en vivo y virtual con la autora de Así que quieres hablar sobre raza. We're really hoping to give the community a foundation in which people can also start their personal work, but then also on a community level do the work to learn, reflect and act upon racial equity, which is something that the city of Boulder is also working on, on a city wide level. Un evento virtual se llevará a cabo el miércoles 29 de julio de 6 a 7 y media de la noche para dar comienzo al programa. Los miembros de la comunidad están invitados a sintonizar el canal de YouTube de la librería para una lectura de poesía en vivo. And that event is going to be featuring the Aurora Poet Laureate, Asatou Django, and we're really excited that Asatou will be reading some poetry and also doing a performance. Si desea participar, puede comenzar leyendo o escuchando, así que quiere hablar sobre la raza. El audiolibro está actualmente disponible para descargas ilimitadas y la biblioteca ofrecerá varias copias del libro para retirar. Actualmente, este libro solo está disponible en inglés. Se puede encontrar más información en boulderlibrary.org, diagonal one book. Si aún no ha completado el censo del 2020, todavía hay tiempo. Hablamos con Phil Kleistler para ver por qué es importante participar. El censo es un recuento de todos los seres humanos que viven en los Estados Unidos y es fundamental para garantizar que existan distritos políticos del Senado Estatal y de las casas de los Estados Unidos que representen con precisión a nuestra población. También juega un papel importante en los fondos federales que reciben los estados. El censo solo tarda 10 minutos en completarse y se puede completar en my2020census.com. Sus datos personales están protegidos por ley y no se compartirán con otras entidades gubernamentales. Hasta ahora, alrededor del 70% de los residentes de la ciudad han respondido en línea, por correo o por teléfono. Esto es 5% mayor que el promedio del estado. Los miembros de la comunidad ahora tienen hasta el 31 de octubre para participar en el censo del 2020, que se puede hacer por correo, por teléfono o en línea en my2020census.com. Cualquier pregunta que pueda tener sobre el censo puede responderse enviando un correo a census at bouldercolorado.gov. Y bueno, así como nos despedimos hoy, muchas gracias por acompañarnos. Manténgase sostenizado al canal 8 de Boulder para información actualizada sobre coronavirus. Conecte con nosotros en Facebook y Twitter. También puede inscribirse para recibir actualizaciones de video en su correo electrónico. Solo vaya a boulderchannel8.com y haga clic en suscribirse. Hasta la próxima.